11 minutos pasaron de las 16, seguimos compartiendo esta siesta maravillosa con ustedes, ya previa al inicio de la primavera, una de las estaciones más lindas del año para muchos. Bueno, y quiero adelantarles, quiero presentarles un material que tenemos en exclusiva, próximo a formar parte de uno de los capítulos de Fuegos del Camino. Esos capítulos, esas cápsulas gastronómicas que hacemos con Nico Garay, el chef Nico Garay de Bohemio Catering y eventos, con producción obviamente de María del Lirio, donde recorremos distintos puntos de la provincia, por supuesto, como siempre, cocinando, degustando buenos sabores, algunos regionales que tienen que ver con nuestra tierra, otros no tanto. Y por supuesto también, compartiendo siempre con algún invitado, muy buena música. Si es un chamamé, todavía mejor, más linda mi patria, diría alguien que lo tengo aquí al lado. Pero antes, los invito a ver este extracto, este material, que firmamos para Fuegos del Camino, un lujo, una joyita, Julio y Nico Cáceres, grabando con nosotros, próximo a estrenarlo la semana que viene. Lo vamos a ver acá y ahora, antes de hablar con nuestro invitado, Julio Cáceres. Ahí vamos. Tienes 20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, cómo lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en la sombra de la eternidad. Todo te lo llevas, vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, cómo lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. ¿Y yo? La semana aquí como parte de Fuegos del Camino. Ya se van a estar enterando del programa entero. Y no solamente esta canción. Hay un par de canciones más con Julio y Nico Cáceres. ¿Lo vieron ahí? Ahora lo tenemos acá con nosotros. Bienvenido, Julio Cáceres. Gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder estar dialogando con ustedes. Bueno, feliz por este tiempo que estamos transcurriendo, ¿no es cierto? Y con los de Maguarea Pleno recibiendo este Día Nacional del Chamamé, recibiendo la primavera. Así que vamos a juntar todo esto en un muy buen espectáculo que vamos a repetir en el Complejo Guido Miranda, mañana por la noche. Así que seguramente que están todos invitados para poder escuchar nuevamente esa presentación de nuestro nuevo, larga duración, digo, nuestro nuevo material. Está bien, larga duración. Dura, largo también. Pero sí, es una costumbre. Ya quedó, sí. Pero es un material que van a poder registrarlo por Spotify, por las redes sociales. Y bueno, se llama Viva el Chamamé. Y en una primera parte vamos a hacer la presentación de ese material. En una segunda parte vamos a tener alguna sorpresa para los que ya estuvieron y para los que se van a ver esa noche, ¿cómo es? El recital y bueno, por lo demás, temas que tienen que ver con la tradición chamamesera, con autores chaqueños y con los clásicos que la gente eligió de los de Maguare. Así que va a estar también, omití decir que en la primera parte va a haber una apertura a cargo de un gran cantautor chaqueño como es Coqui Ortiz. Que va a ser una presencia allí con algunos poemas y algunas canciones. Así que muy felices nosotros de poder presentar este espectáculo nuevamente en el Complejo Guido Miranda. Ahora que decís algunos autores chaqueños, creo que en la fiesta, me parece que hicieron alguna versión de Lucía, de Lucía Arena, Lucía Arena. Sí, que creo, me suena, la tengo en mente. Claro, es un tema que pertenece a Marta Quiles, la poeta correntina de San Luis del Palmar y la música de Cito Segovi. La música de Cito Segovi. Así que es una muy bella canción que la recrea Nico especialmente. Y algunas otras composiciones también de Cito y algunas tradicionales. Bueno, vamos a ir mechando todo eso. Mechando todo eso. Bueno, antes que nada, gracias por este material que nos regalaste, Julio, por estos momentos que vivimos con vos en lo que fue la grabación de Fuegos del Camino. Y por estas perlitas raras, por lo menos para mí, porque como te decía antes de entrar, nunca te había escuchado cantar Mírame, por ejemplo, este clásico de Cocomarola. Al Maguarani sí, ya lo hicieron varias veces con Imaguaré, ¿no? Y lo grabaron, me parece. Claro, sí, solamente que lo grabamos en versión solista. Ah, canto solamente yo. En esta oportunidad las estamos cantando entre los dos con Nicolás y bueno, es una versión diferente, ¿no es cierto? También tiene algunos otros condimentos cuando se escucha con la banda, tiene por supuesto otra apoyatura musical y bueno, cambia un poquito la cosa. Pero en rigor, la misma canción solamente que la cantamos a Dubu. Recién decías, también recibiendo el día del chamamé, hace muy poquito, el 19, y pensaba en la importancia no solamente de la música del chamamé, sino de el señor de la fiesta, el señor, como decís en chamamécero, ¿no? El dueño de la fiesta. El dueño de la fiesta, bueno, tanto decís ahí, ¿no? La importancia de el chamamécero, ¿no? Esa figura. Yo, ya te lo dije, yo te veo muchas veces como un profeta ahí hablando al pueblo. Para mí cuando terminás, y esto también hablábamos con Aldi y Valestra recién, todas esas historias que hay detrás del chamamécero, ¿no? Para mí cuando terminás el recitado de Compadre que tiene el vino, ahí comienza una magia muy particular, porque ahí sos vos hablándolo al pueblo. Ya te lo dije varias veces, no te voy a decir más, pero ahí es, ¿viste? Bueno, sí, son cosas, reflexiones que van naciendo, ¿no es cierto?, al compás, digamos así, de los tiempos y algunas cosas que tienen que ver también con algunas connotaciones. Que por ahí, por ejemplo, en la canción muy particular del vino, ¿no es cierto?, sabemos que el vino es un espacio de amistad, es un espacio de encuentro. Pero sabemos también que nuestras limitaciones y nuestras debilidades pueden cambiar un poco lo que es la esencia de esto que Dios puso para beneficio del hombre, ¿no es cierto? Y entonces yo hago una pequeñita reflexión así en el... Y después le invito a la gente a brindar por nuestra patria, que es lo que importa en este momento, ¿no es cierto? Y todos esperamos también que vos levantes la copa y que esté ese momento mágico, ¿viste? Estamos esperando, pero va a tomar o no, así, por supuesto. Sí, ocurre que, mirá, fíjate vos que hace ya tiempo que hago este gesto con la gente, y antes lo hacía esperando un poco del público que me vinieran a traer un vaso de vino, ¿viste? Pero ocurrió el tema de la pandemia, y entonces ya no se podía tomar de cualquier lado, ¿viste? Y entonces, bueno, yo decidí que nosotros mismos en la producción traemos el vino que vamos... Y la gente sigue trayéndome, ¿viste? Y yo me siento un poco descolocado, porque no sé si decirle, sí, bueno, a veces tomo el vaso, le doy a los chicos que están allí, pero bueno, esa es la realidad. Después de la pandemia cambió un poco el gesto, ¿viste? Y obviamente, no vuelvo a aceptar el vaso que me convidan de ahí, ¿no es cierto?, sino que traigo el mío propio. Una copa, una copa gigante. Hay ciertas canciones o ciertos recitados, obligados dirían algunos en la música, que es muy llamativo porque la gente se los va aprendiendo. No solo aprende la letra de las canciones, sino también la parte del recitado, ¿viste? Y lo llamativo es que sigue sorprendiendo y sigue emocionando, por más que vos ya sepas de qué se trata Saleta. No sé, a ver, cuando decís los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad, que ya sabemos que va a decir eso, pero te inunda un sentimiento tan profundo que te gana el alma, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver también con esa herencia, con esa alma guaraní que todos llevamos, ¿no? Algunos dicen que es herencia, otros cosas de muleto, ¿no? Cosas de muleto. Pero creo que todos tenemos algo dentro que se expresa en esos momentos, ¿no? Por supuesto que sí, bueno, y todos tenemos ese sentimiento. El sentimiento de Malvina ha sido muy fuerte en la Argentina. Yo lo viví totalmente, ¿no es cierto? Incluso estuvimos a punto de viajar con el gringo, me acuerdo, a las islas para hacer música ya para los muchachos que estaban allá. Algunos artistas fueron, en el caso de Argentino Luna, por ejemplo. Bueno, yo en este momento no tengo otro. Pero nosotros estuvimos a punto también de hacer ese viaje. Porque fue un sentimiento, ¿no es cierto? Más allá de las otras connotaciones que le podemos poner, un montón de cosas, que después incluso surgieron. Pero creo que el sentimiento de Malvina caló muy hondo en el pueblo argentino. Y por eso, más allá de que los chicos que fueron allí a pelear, ¿no es cierto? Edad muy temprana. Pero bueno, se portaron como hombres realmente y dejaron plasmado allí un símbolo. De argentinidad muy firme y muy decidido, ¿no? Julio, recién nombraste al gringo. Y pensaba en aquella formación del 77, de Imaguaré o de los 80, a esta formación actual de Imaguaré. Que ha cambiado las canciones, muchas de ellas no han cambiado en su esencia. Pero sí la sonoridad que tienen, ¿no? El chanomé se ha ido transformando un poco, ¿no? Claro, sucede que en aquel tiempo nosotros hacíamos una presencia, siempre hubo buena música en Imaguaré. El gringo era responsable de eso. Pocholo Airé era el guitarrista, me acuerdo en aquella época. Ricardo Gómez, el autor de muchas de las composiciones fundamentales de Imaguaré. Y bueno, eso en un momento determinado se terminó, ¿no es cierto? Y arrancamos con una nueva formación que tiene ya que ver más con este momento. Con un sonido más actual. Sí, con un sonido más actual y sobre todo para la presencia en los grandes festivales. Cuando somos convocados a Cosquín, cuando vamos a Lunapar. Bueno, el escenario es mucho más grande, la presencia del grupo requiere de cierta formación, ¿no es cierto? Y entonces hemos decidido incorporar instrumentos que no siempre fueron bien vistos en algunos casos. Pero la gente a nosotros nos aceptó. Le pusimos un piano, le pusimos una batería, pusimos bajos eléctricos, un cantante lírico en su momento. Claro, Sergio. Todo eso hicimos y la gente lo aceptó y creo que eso tiene que ver con la necesidad que tiene a veces el pueblo, ¿no es cierto? De ir renovando sus criterios, sus propios criterios. Entonces pienso que las cosas que se hicieron están bien, ¿cierto? Nosotros siempre dijimos en Imaguaré, hay dos criterios para andar, la memoria y la esperanza. La memoria es el respeto por lo que hemos recibido, ¿no es cierto? De la música anterior, de Coco Marola, de Montiel, de Tarragó. Y la esperanza es lo que nosotros queremos aportar para las generaciones que vienen. Y así como queremos aportar en palabra, también lo queremos hacer en música, en armonía, en incorporación de instrumentos. Recordaba también, ahora que hablábamos de las distintas formaciones, un show... Bueno, Wally García también recordaba que estuvo en teclado en una época. Claro, Wally García inauguró un poco esa presencia del teclado de Imaguaré. Con un homenaje que hicimos a Osvaldo Sosa Cordero. A Osvaldo Sosa Cordero. Y recordaba un show también con una sinfónica, no sé si fue en Chaco. En el Chaco, sí, 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 con la sinfónica del Chaco. Con la sinfónica, un show espectacular. También lo hicimos en el Guido Miranda. En el Guido Miranda. Sí, 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 fue muy lindo. No tiene muchos años de... Mirando. Pero una formación espectacular. Sí, 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 me sorprendió cuando el otro día estuve en Paraná. La orquesta de la policía de Entre Ríos tiene una versión de esa grabación. Y bueno, yo fui a saludarlos y me encontré con toda la orquesta formada allí. Hicieron, interpretaron el compadre que tiene el vino con esa versión que tenemos allí en, ¿cómo es? En el Guido Miranda con la sinfónica del Chaco. Una formación orquestal importante de la policía de Entre Ríos. Espectacular. Muy lindo, muy lindo. Julio, a ver, los correntinos estamos preguntando... Sí, pero se va resistencia. Ya, dos veces resistencia. ¿Cuándo un show así corriendo? Yo sé que tenés la fiesta de la miel en Salá, si no me equivoco. Virasoro también un festival grande. Virasoro, la fiesta del mate y la amistad. Tenemos también Santa Lucía, la fiesta de la horticultura. Bueno, vamos a volver a Buenos Aires en el mes de noviembre por una recordación que se hace por unos eventos que se hicieron en su momento con Nito Artaza y Bacón. Ah, recuerdo. Hace 20 años, simplemente. ¿Pero en Lunapar fue? Simplemente en Chamamé se llamaron algunos y otro en Lunapar se llamó Viva el Chamamé. Viva el Chamamé. Y entonces estamos recordando 20 años de esos espectáculos. Y bueno, quisieron hacer ellos una recordación. Nos convocaron a dos, tres de los que estuvimos. Los otros ya no están. Pero está Antonio Tarragó Rodos, están los Aloncitos y estamos nosotros. Después se sumarán otros artistas, no sé cuáles. Pero de cualquier manera vamos a estar el 17 de noviembre en el Teatro Ópera haciendo esa recordación. ¡Qué lindo! ¿Otra fecha en el Ópera? Porque ya estuvieron hace poco en el Ópera. Sí, sí, claro. Pero estuvimos solos. Y esta vez estamos en conjunción con otros grupos. Bueno, los correntinos a cruzar el charco, a cruzar el puente. Tenemos ya una fecha para... Bueno, eso quería preguntarte. Todavía no está totalmente confirmada, pero sí, va a ser en el mes de noviembre. No la digamos para que la gente vaya mañana. Sí, sí. ¿Ok? Va a ser en el mes de noviembre. Si no van a decir, no, espera, espera, a ver, por cuando diga. No, seguramente va a ser una presentación diferente. Bueno, entonces recordamos. Recordamos, mañana en el Guido Miranda... Viva el chamamé. Viva el chamamé. Este espectáculo que da nombre al último álbum de ustedes. Así es, así es. Menos mal que no dije long play, ¿viste? Claro. De larga duración. Pero dijiste último y no es el último. Viva el chamamé es el último. No, es como es el nuevo. El nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo. Está bien, está bien, el nuevo. Hay que acostumbrarse a todos estos términos, ¿viste? Claro, no, pero creo que son... Viva el chamamé. Mañana a las 21 horas, 21 de septiembre, en el Complejo Cultural Guido Miranda. ¿Las entradas en las boleterías o a través de Pass Line? Quedan pocas entradas, no dijeron de la producción, así que bueno, invitamos a los amigos que tengan ganas que se acerquen a las boleterías o directamente por internet. Bueno, gracias Julio Cáceres por tu visita. Bueno, gracias a vos por invitarnos y bueno, hemos disfrutado mucho de esa grabación que hicimos en su momento. Claro, por supuesto. Bueno, además está decir, te cuento solamente un detallecito. En ese momento nos hicieron un presente muy lindo. Ah, perfecto. Nos regalaron un mate que tiene una virgencita tallada al costado. Y bueno, nosotros fuimos para bendecirlo a Itatí, pero porque todos los 16 vamos a Itatí nosotros, en familia. Y bueno, llegamos al mediodía, los sacerdotes ya habían ido a almorzar. O sea, que nos queda pendiente todavía la bendición de la virgencita. Pero ya está, hecho para que nos acompañen los viajes. Bueno, bueno, bueno. Gracias por tu presencia. No, gracias a ustedes. Éxitos mañana. Muchas gracias. Julio Cáceres nos visitó anunciando lo que va a ser mañana la presentación de Los Dey Maguare en el Complejo Cultural Guido Miranda. Mañana 21 de septiembre a las 21 horas. No se pierdan este espectáculo. Chaqueños y correntinos. ¿Qué chaqueños y correntinos? Nación chamamesera. Mañana Los Dey Maguare en el Guido Miranda. Nosotros vamos a la tanda y ya volvemos.